Así. Nosotros escuchamos a Radio Fiesta 247 con Manuel Santana. ¿Y tú? ¿Tú escuchas Radio Fiesta 247 con Manuel Santana? Ajá. Ajá. ¿Silvio? Sí. Sí. ¿Cassandra? Sí. ¿Y tú? Y yo escucho a Radio Fiesta 247 con Manuel Santana. Un beso grande para toda la familia Fiesta. Les queremos mucho. ¡Se cuidan! ¡Chao! Adiós.